Hola, hola, bienvenidos a Let's Tech. Estamos muy contentos, tenemos otra súper mujer mexicana que está en el high-tech israelí, en la academia, en la ciencia. Me acompaña Abigail Ertzel. Ella es investigadora, doctora de la Universidad de Ariel y recientemente es la flamante nutrióloga en jefe del Departamento de Desarrollo Infantil y Rehabilitación del Ministerio de Salud aquí en Israel. Abby, un gustazo de tenerte con nosotros. ¡Guau! ¡Que te invito, Ale! Ahorita ya nos tomamos algo. Vamos a empezar con un juego para que te conozcan un poquito más. Empieza tú. Ya. Este juego es verdadero o falso. La que gane dos de tres, escoge que se toma la otra. Ok. Peor consejo profesional. ¿Qué me han dado? Empieza desde abajo y sigue aprendiendo hasta que vayas avanzando. Verdadero. ¿Falso? Falso. Falso. Uno a cero. Uno a cero. Tu primer trabajo en el high-tech israelí y a qué edad? Fue customer support de una empresa de gaming y a la edad de treinta y uno. Verdadero. Verdadero. Uno a uno. Sí. Bien, bien, bien. El mejor consejo laboral que has recibido. Acepta los retos con una sonrisa. Verdadero. Verdadero. Sí. Eh, gané. Tú te tomas esta. La clarita. ¿Esta? Sí. La clarita. ¿Sabes qué es? Eh, Heineken? No. Te voy a dar una pista. Esta es una cerveza, bueno, una es una cerveza mexicana y la otra es una cerveza israelí. Ya, entonces ya sé. Corona. Vamos a hacer Lechaim Salud. Ah, Nesher. Muy bien. Conocedora. Y bueno, vamos a hablar un poco más de cómo llegaste a Israel y cómo ha sido tu desarrollo acá en la Universidad de Verdad de Jerusalén. Primero estuviste, ¿cierto? Y ahora también en la Universidad de Ariel. Cuéntanos. Eh, pues yo era una joven nutrióloga de veintidós años en México. Había terminado mis estudios en la Universidad Iberoamericana. Eh, era asistente del doctor Héctor Burges, que era el director en su momento de nutrición en el hospital El Salvador Subirán. Y le llega, era una convocatoria de recomendar a chicos que quieran venir a Israel a estudiar la maestría en la Universidad de Verdad de Jerusalén. Él me dice a mí, cuando me dice a mí, yo le digo, ¿qué voy a hacer allá? Está muy lejos. En ese entonces tengo novio allá de siete años, pues ¿cómo lo voy a dejar para irme a Israel por una maestría, por favor? Pero me ve con una mirada un poco, me siento mal y le digo, bueno, ya, voy a mandar mis papeles, total. Voy a la entrevista y me quedo, me dieron, me aceptaron, me dieron la beca. Así fue como llego a Israel y me encanta, me enamoro de todo, todo el lugar. Y veo que también hay vida social después de las clases y, y conozco mucha gente. Para esto yo vengo comprometida, comprometida con el chico que me, que tenía yo, que era y con tu novio de los siete años, pues yo estoy ilusionada de que se va a pasar muy pronto ese año. Regreso y ya no hay, ya no hay novio. Wow. Pero hay muchas ganas de, de seguir. Empiezo a buscar trabajo en México y no encuentro. Pensé que ahí me iban a, que te iban a recibir con bombo y platillo, ¿no? Ya viene de. Sí, ya llegó Abigail, la jefa de. Es que así le había pasado a una, a una colega que regresó un año antes que yo. Así que dije, va a ser igual. Y pues no. Una compañera de escuela me dice, pues regrésate al doctorado. Entonces yo me emociono, tengo 23 años. Entonces regreso, hablo, por supuesto, con un mentor en la Universidad de Hebrea y él me dice, perfecto, o sea, empieza a escribir tu propuesta, tenemos aquí un grant de, de WHO. Entonces nada más que llegue ya te empezamos a, a costear, o sea, la investigación y tus gastos y todo. Entonces mi mamá me dice, tú vete, nosotros te apoyamos hasta que llegue el grant. Y pues el grant no llegó. Y estabas aquí ya en Israel. Yo estaba en Israel, acá muy instalada. Y cuál fue, haciendo mi sorpresa, que además me dice el, el profesor este, pues este, cheque tu caso. No te puedo registrar como estudiante de doctorado si no tienes la tesis. Y me le, y yo, así de, ok, pues escribir la tesis, ¿no? Me la eché en dos meses. Y al final no llegó nada de. De grant, ni beca, ni nada. Ni grant, ni beca, ni nada. Y yo estoy toda desilusionada y conozco al amigo Guy. Ah, al amigo Guy. Conozco a Guy y, y bueno, y ya no me quiero ir. Y así, después de tres años, lo primero, salió primero el matrimonio que el doctorado. Pero al final el doctorado llegó, llegó, llegó. Bueno, no fue exactamente como lo habías planeado, ¿no? Sí. Uno se adelantó. Exacto, exacto. Uno se adelantó y fue, fue en verdad un reto haber terminado el doctorado porque en realidad en el tema, si no trabajas en un laboratorio, no es fácil que te den dinero para vivir o para estar y, y eso yo no lo sabía. Si no, o sea, lo hubiera planeado mejor, ¿verdad? Bueno, conozco a otro profesor súper, ultra reconocido. Me ofrece, sí, el doctorado pagado. ¿También en la Universidad de Brahe? En Tel Aviv. Ok. Empiezo con él, me paga todo transparente. Pasan dos años, me dice, Abby, se acabó el presupuesto. Entonces, este, son cuatro años, hiciste dos, te pagamos dos. Sigue como tus demás colegas de voluntaria. ¿Y qué hiciste? No, pues yo estaba en shock. Entonces, yo le dije, a ver, mira, mis demás colegas tienen otros trabajos, pues hacen su estudio al mismo tiempo que están ganando dinero y trabajando para ti. Pero yo, a menos de que me des trabajo contigo, este, no, no me puedo dar ese lujo. Y gracias a Dios, él me presenta, él ni la conoce, pero él me presenta con una lamentora segunda, el Manjami Shnit, del doctorado, que es el profesor Muna Boas. Ella ve esta injusticia y me dice, no, Abby, o sea, te vienes conmigo, vas a tener que empezar de cero, pero, o sea, pagado desde el primer día. Y justo a ella la acababan de aceptar de directora del Departamento de Nutrición en la Universidad de Ariel. Y me fui con ella y desde el día cero empecé el doctorado. Entonces, tú te hiciste tu tour de doctorados en la Universidad de Hebrea, en Tel Aviv y en Ariel. Exacto, exacto. Y así llegué. Y después, cuando terminaste el doctorado, que verdad es increíble hacerlo, a la par de tener una familia, ¿no? De formar familia aquí en Israel. Estuviste trabajando en varios hospitales que son también de mucho renombre aquí en Israel, en Schneider, en Wolfson, en Bellinson. Cuéntanos cuál fue tu mayor aprendizaje ya en el campo de trabajo, además de la parte académica. En el campo de trabajo, bueno, la tolerancia a la frustración, que uno tiene su plan y al final el plan no sale, tiene que salir del plan, y así es la vida dinámica. Entonces, en realidad esto se vuelve como mi mayor aprendizaje, aprender a tener paciencia y a ver las cosas, a ser más tolerante. Te han tocado muchos desafíos durante tu vida acá, pero también picó el mosco del emprendimiento, ¿no? Bueno, terminamos de hablar del nuevo puesto y hablamos de tu emprendimiento. ¿Qué es exactamente el trabajo que están haciendo? Y por qué, cuéntanos por qué es tan importante que tú eres la primera después de 20 años que han intentado tener nutrióloga en este departamento. En Israel hay una ley que dice que todos los niños que tienen necesidades especiales, desde una chiquita, como algún problema en comunicación o algún problema en motórica, cositas chiquitas, hasta niños que tienen autismo o síndrome de Down, crearon una ley que todo este tipo de niños tenían que recibir el tratamiento bajo un mismo techo. Y se les olvidó que nutrición era una cosa importante. Y por eso digo que después de 20 años que quisieron meter el tema de la nutrición, lo lograron y en octubre pasado empecé con el puesto. Y básicamente lo que hace mi misión en el puesto es conseguir que haya nutriólogos cada unidad y centro de desarrollo infantil por dos razones. O sea, en primera, porque se sabe que 80% de los niños con necesidades especiales tienen problemas alimentarios. En segunda, porque es su derecho, es su derecho a disfrutar de una salud integral. Excelente, los niños en Israel van a tener una mejor nutrición seguramente. En unos cuantos años lo vamos a ver, creo yo, ¿no? Sí, es verdad. Como resultado. Y ahora que estamos hablando también del tema del emprendimiento, algo que me llama mucho la atención acá en Israel es que el camino de los académicos no solamente es a los laboratorios, sino que también tienen la parte de emprendimiento, ¿no? Y en tu caso tienes un interés sobre estos primeros mil días de vida de los niños. Entonces, cuéntanos de tu proyecto. Desde el embarazo. Desde el embarazo. El tipo de los primeros mil días es desde el primer día del embarazo hasta los dos años después del parto. Mi proyecto se llama Mi Vete en Humileidad, que es cómo ha nacido para ser sano, porque la mamá sabe mejor que nadie. Mi Vete es literalmente mi panza, ¿no? Mi panza y mi parto y mi nacimiento. Y todo esto viene porque en México, en el último año de la carrera, me toca estar en el Instituto Nacional de Perinatología y trabajar con mamás embarazadas, con un embarazo de alto riesgo. Y ahí veo que no nada más les dan seguimiento durante el embarazo, sino después del embarazo también, después del parto. Empiezo a buscar trabajo así en algún hospital con perinatología y no existe algo así. Sí, existe la dietánit, la nutrióloga, que trabaja con mujeres embarazadas y existe la nutrióloga que trabaja con niños. Entonces no hay nada en conjunto. Y entonces, bueno, yo me frustro, pero digo, ok, yo lo voy a hacer. O sea, un día esto va a cambiar. Me gusta, me gusta esa visión. Sí, ya. Y ya por ahí como en el 2014, en un congreso de la ESPEN, escucho que es una asociación europea de nutrición, que la frase, ¿no? Que dice, la nutrición en los primeros mil días de vida. Entonces yo dije, esa soy yo. Yo soy la nutrióloga de los primeros mil días de vida. De ahí nace esto. Y en conjunto, en el 2014, nace mi hija, que después de tanto haber estudiado el tema de lactancia y la importancia y haber guiado mamás y haberles dicho, ¿no? Me la dan y yo no sé qué hacer con ella, ¿no? Como que darle de comer, yo no sé qué hacer con ella. O sea, lo primero que aprendí es ir con una consultora en lactancia. Y esto me ayuda porque todo es un momento. La verdad es que el primer niño, para mí también, el primer niño fue súper complicado dar la lactancia. Es mucho estrés. Creo que sí afecta el flujo de la leche. ¡Claro! Afecta el flujo de la leche, ¿no? Comprobado científicamente. Sí. Ya con los segundos y terceros es más fácil. Es más fácil, porque hay una razón para eso. Cada embarazo y cada lactancia hay más leche. Entonces cuando hay leche es más fácil. Pero en el primer bebé muchas veces no hay tanta leche como... ¿Qué hacer en mi caso? A mi niño lloraba. ¡Wow! Nació de 3, 3, 800. Entonces quería comer mucho y yo no tenía suficiente leche. No. ¡Ah! ¡Ah! Pero qué bueno que tocas este punto ahorita porque es justo el momento y el lugar. La creencia de que no tengo suficiente leche es la primera causa de dejar de amamotar. Cuando yo, mira, no me traje mis accesorios. Pero es así. La pancita, el tamaño de la pancita del bebé es de este tamaño. Así que leche hay. 5% más o menos de toda la población en el mundo en realidad no va a poder crear lechita para su bebé o suficiente lechita para el bebé por problemas anatómicos, fisiológicos o a lo mejor algún problema alimentario en la adolescencia o alguna cirugía bariátrica por ahí. Pero fuera de este 5%, todas las mamás tienen el potencial de maximizar su cantidad de producción de leche. La solución está en sacar lechita o de preferencia. ¿Con el sacaleche? ¿O que el bebé tome naturalmente? Primero, si se puede, ¿no? Que el bebé tome naturalmente en la primera hora después del parto. Si no se puede, porque muchas veces no se puede, pues por lo menos sacar la leche. Con la mano, ni siquiera con sacaleches, porque no va a salir nada. Con sacaleches en los primeros días no sale nada. Y es muy frustrante. Y tal vez esa es la frustración, ¿no? De los primeros días. Si el sacaleches no funciona, tú sientes que no tienes, ¿no? Yo vengo muy tapada, pero todo lo que le digo a las mamás es que aquí es la casa del bebé. En cuanto nacen, fuera ropa, es el famoso skin to skin, el piel con piel. Eso es lo que va a acelerar el startup. Es el money time, ahí. Pues, Abby, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una platica divertida. Todas las mamás, creo que esta fue una platica también inspiradora de a dónde podemos llegar en varios ámbitos, en la ciencia, en la tecnología, en la academia, en el emprendimiento y también en la vida personal. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Let's Tech.